muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de transformate la vida hoy tenemos con nosotros a david marchante un invitado muy especial y que hacía unos años que nos conocemos también conocido como power explosive por redes sociales una persona que cuenta con más de un millón 500 mil seguidores por youtube prácticamente un millón ya en instagram autor de dos libros también récord quien es la dominada más pesada del mundo también propietario de un gimnasio en el centro de madrid cuantísimas cosas david qué tal como bueno marc con presentaciones así da gusto tío bueno lo primero muchísimas gracias por invitarme a este podcast me apetecía muchísimo y además es que joder nos seguimos desde hace un montón de tiempo he seguido toda victoria es admirable así que vamos a estar aquí para mí es un auténtico placer y por supuesto también gracias a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo porque es un compromiso no soy consciente de que están aquí escuchándonos y podrían no estar podrían estar haciendo cualquier otra cosa por instagram por tiktok y están aquí así que eso es de agradecer y vamos a no fallarles en este en este espacio totalmente seguro que van a poder aprender muchísimo para mí david lo más importante aparte de todos los logros que has hecho es un poco más a nivel personal es un poco para qué que tienes ese para qué a todas las miles de personas que estás ayudando a mejorar su salud ampliar sus conocimientos de entrenamiento nutrición mentalidad ahora también un poco sobre enfocado todo el mundo del marketing puedes contarnos un poco más en profundidad quién es david ya que te dedicas pues mira justamente acabas de dar con uno de los puntos para mí más importantes y es justamente el punto de contribución y de crecimiento o sea busco crecer en todos los puntos posibles en entrenamiento nutrición en psicología en prevención de lesiones en marketing en comunicación en todo y justamente destacado que uno de los últimos puntos es también has dicho ahora también en marketing y es que te puedo decir que con toda la parte de marketing y emprendimiento yo lo que he encontrado es un punto de unión entre todo es decir sí por una parte el mundo del entrenamiento la nutrición la prevención de lesiones está genial pero he encontrado en el marketing como ese punto de como ese anexo de unión donde puedes crecer de forma integral porque porque el marketing o el emprendimiento no solamente son estrategias en redes sociales es aprender a comunicar es aprender a gestionar el estrés la frustración y son muchas más cosas entender la psicología entonces me gusta tanto porque dentro de ese punto de crecimiento que es para mí de los puntos más importantes en mi día a día es como que hablando de marketing hablando de emprendimiento es como que encuentro ese punto donde todo se une donde no es simplemente comunicación por este lado redes sociales por por este entrenamiento nutrición sino que se puede juntar todo entonces para mí ha sido como un descubrimiento brutal porque ha sido como darle forma a pues un conjunto de habilidades transversales globales que se pueden juntar en un punto para crecer todavía mucho más y unirlas de ser brutal tienes david pues david es una persona apasionada y una persona incansable de crecimiento profesional personal aprendizaje y además con unas ganas tremendas de aportar todo este crecimiento todo este aprendizaje y de contribuir y es lo que hago básicamente y me siento muy identificado contigo david en cuanto a esa ilusión de poder contribuir de poder aportar a aquellas cosas que aprendes pero digamos que bueno quizá no siempre ha sido así en el sentido de que se ve que eres una persona que estás muy trabajada interiormente que has aprendido muchísimo pero un poco la siguiente pregunta sería cómo es ese david de la infancia porque al final está claro que te has trabajado muchísimo en todos los niveles entrenamiento nutrición mentalidad todo lo que hemos estado comentando cómo era ese david con 12 años 15 años en su adolescencia pues yo creo que sería como mirarse en un espejo como como prácticamente lo contrario como el anverso y el reverso es decir ahora mismo pues yo lo que siento en mi día a día pues sobre todo es una sensación de tranquilidad de estar alineado de que lo que esté haciendo es lo que es lo que quiero hacer es lo que tengo que hacer y es mi sensación constante pero no era así evidentemente hace hace unos años no hace falta que me remonte a cuando tenía 12 años me puedo remontar a bastante menos a cinco por ejemplo y era lo contrario una persona pues que se agobiaba mucho por todo una persona en constante preocupación con sensación constante de urgencia de no llegar a las cosas de no saber si estaba en el camino correcto si no y pues bueno ese era yo y al final pues el aprendizaje y el ir avanzando pues te va poniendo cada vez más en el sitio en el que estoy ahora y vete a saber dónde que nos depara el futuro totalmente david con 15 años 16 en tu adolescencia los 18 una pregunta que me surge a mí es te sentías identificado con la gente de tu edad en cuanto a sus aficiones el salir de fiesta el ocio o te has sentido siempre que ha sido diferente en este en este caso no la verdad que bastante diferente bastante bastante diferente de hecho yo mi adolescencia la pasé de una forma un poco rara porque yo era competidor en de alto rendimiento en deportes de contacto entonces claro mi foco máximo siempre es una persona muy focalizada extremadamente focalizada entonces cuando mis amigos pues iban de fiesta o salían por por la noche lo que sea yo era como tenía muy claro mi objetivo tenía muy claro el que estaba haciendo cómo lo estaba haciendo y era como que era muy difícil sacarme de ahí entonces como que no pasé quizá una adolescencia muy típica porque porque la pasé súper centrado de hecho en esa época 15 16 años aparte de estar súper focalizado con los deportes de contacto yo ya era una persona súper 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 focalizada en aprender en leer en formarme y de hecho yo ya estaba en foros de internet donde compartía conocimiento o sea mucha gente piensa por ejemplo que mi emprendimiento empezó en 2013 con mi canal de youtube pero nada más lejos de la realidad yo con 14 15 16 años yo ya estaba en internet en foros especializados de musculación de culturismo de gimnasio de ejercicio y no solamente leía sino que aportaba muchísimo entonces fue una adolescencia pues un poco paralela a lo normal así se puede decir entonces también entiendo que al final si no te sentías tan identificado con esas personas de tu entorno puede ser que bueno te desplazaras al paso del tiempo de esas personas y conocieras a otras y que poco a poco pues vayas un poco juntando ese entorno que al final es algo importante también el entorno en el que tienes lógicamente si no te sientes identificado con un entorno con el que tenías con 16 17 años pues seguramente esas amistades tuviste un poco que apartarlas o cómo fue eso bueno realmente si es algo que siempre he tenido en cuenta y tampoco es como apartar o no apartar sino que simplemente pues sabía coger lo bueno que me aportaban ciertas personas sabía alejarme de lo que no era tan bueno y siempre focalizado en lo que tenía que hacer y en ese en ese camino evidentemente pues han pasado ya muchos años y hay mucha gente pues que seguimos siendo grandes amigos desde la infancia y otra gente que no tanto pero bueno yo creo que es un punto normal total qué consejo le podrías dar a una persona que quiere empezar a internar que quiere empezar a cuidarse y que va totalmente perdido o perdida pongamos un caso una mujer que pueda ser mamá que ha seguido miles de métodos estrictos y quiere empezar a cuidar de su salud cuál sería el mejor consejo que le podrías dar pues mira lo primero que si está siendo tan tan estricto y le está costando tanto sudor y lágrimas a lo mejor es que no se está haciendo de forma tan adecuada porque sabemos que dietas muy estrictas dietas milagro ese sufrimiento al final lo que genera es reactancia ese sufrimiento lo que genera al final es una restricción que vas a tener que compensar de alguna u otra forma entonces pienso que no es tanto sufrir que no es tanto luchar que no es tanto el sentir ese ese pues no sé hacerlo de forma tan angustiosa sino de hacerlo de forma adaptada que para eso hace falta veces ayuda y que sea un proceso que es un proceso asequible un proceso que genera adherencia un proceso con el que disfrutas pero es un proceso no una meta solamente entonces qué es lo que le diría lo que le diría básicamente es que que le ayude a alguien o sea si tú por ejemplo esta mamá que me está escuchando es abogada es ingeniera es informática es lo que sea qué consejo le daría a una persona por ejemplo que quiere empezar en la abogacía o una persona que tenga que ir a un juicio le dirías que se estudie todo sobre juicios todo sobre abogados para ir a ese juicio pues hombre lo puede hacer pero no tiene mucho sentido no pediría ayuda pediría ayuda a alguien que ya tiene experiencia a alguien que ya ha recorrido ese proceso a alguien que te pueda aconsejar te puede guiar y va a hacer que tengas mejores resultados en este caso en ese juicio pues bueno pues yo lo que le diría es oye si está muy bien querer aprenderlo todo pero en este caso en concreto querer aprenderlo todo a lo mejor lo que te genera es más frustración porque hay demasiadas cosas que aprender hay demasiadas cosas que saber y el camino puede ser mucho más sencillo de lo que te estás planteando pero te hace falta que te guíen que te quiten la información valiosa de la paja y que te digan básicamente pues cuál es el siguiente paso en el camino que tienes que dar entonces creo que lo más interesante es si es que lo piensas en realidad cuánto cuesta un entrenador cuánto cuesta un nutricionista cuánto cuesta un programa formativo o un programa en el que te ayudan por ejemplo a conseguir tu objetivo y es que realmente a nivel monetario es bajísimo para el tiempo que te ahorra y para las facilidades que plantea por ejemplo vosotros con vuestro proyecto tenéis un proyecto brutal en el que en el que ayudáis a las personas a construir ese físico a construir ese cambio físico y mental y el precio es súper reducido simplemente el hecho de que una persona acabe en vuestro camino ya es un salto de calidad gigantesco porque cuánto tardaría en aprenderlo por su cuenta cuánto tardaría en buscar cierta información en contrastarla en probarla esas dudas que siempre van a estar ahí de y si es correcto y si no es correcto claro lo has buscado tú lo has encontrado tú hasta qué punto eres fiable en algo que no conoces pues simplemente por el hecho de que te guíen en ese proceso claro es que ya te adelanta un camino brutal y no solamente en tiempo sino en tranquilidad porque cuando te dejas guiar por alguien y esa sensación de tranquilidad de que lo tienes controlado de que estás en el sitio correcto aunque tú no lo sepas ya te quita un montón de estrés entonces simplemente por eso y creo que ya merece la pena el contar con la ayuda de alguien que como digo no tiene por qué ser un entrenador o nutricionista aunque es genial es perfecto sino que puede ser pues por ejemplo una formación donde te enseñen puede ser por ejemplo un programa como que tenéis vosotros donde paso a paso pues le guiáis que lo que tienen que hacer con clases dirigidas con clases que además están adaptadas bueno pues creo que es un punto importante total yo me siento también muy bueno la gente que nos estará escuchando puede ser también sentir identificada porque lo que nos encontrará muchas veces es que al final la mente funciona a beneficios a corto plazo yo compro algo lo tengo en la mano y lo utilizo porque crees que a la gente le cuesta en general o puede costar tanto a la gran mayoría de población invertir en sí mismo en su conocimiento en mejorar sus hábitos de salud de entrenamiento de alimentación porque crees que les cuesta tanto el coger un servicio y apostar a largo plazo y siempre seguimos optando por comprar algo y tenerlo algo al momento vale pues sobre todo es una falta de educación de que al final no lo han hecho nunca y por lo tanto pues la primera vez cuesta más y más cuando es un tema que aparentemente es sencillo como todo el mundo habla de entrenamiento todo el mundo habla de nutrición todo el mundo habla de estas cosas pues como que hay mucha información y para qué vas a invertir en eso yo creo que ese punto es sobre todo es sobre todo muy importante el que como nunca lo has hecho pues tiendes a te cuesta mucho tienes esa resistencia inicial para hacerlo al principio tú has hablado antes también de dietas estrictas métodos milagro al final tú os comentando es que habías sido competidor de alto rendimiento también has levantado la dominada más pesada del mundo cómo era ese entrenamiento de estricto cómo era ese día a día que te pasaba por tu cabeza cómo te sentías porque al final tú has pasado también por estos métodos estrictos ese rendimiento cómo te sentías cuando lo hacías y cómo lo ves ahora también a largo a largo plazo o sea a largo plazo no con una visión de que haya pasado más tiempo claro es muy curioso mira cuando yo practicaba deportes de contacto y pues bueno deportes de contacto básicamente te exigen bueno te exiges mejor dicho pues bajar de peso no para entrar en una categoría menor y tener más opciones por así decirlo y era muy curioso porque yo estaba en un peso normal estaba pues como en 80 kilos más o menos y me pasaba pues todo el año ahí me sentía espectacular o sea era mi peso y estaba genial y de repente no pues te daban una noticia y la noticia era que dentro de un mes tenías el campeonato de españa o dentro de un mes tenías el campeonato internacional entonces era escuchar esa noticia y automáticamente era un clic era como pulsar un interruptor y tu cabeza se ponía a pensar tengo que bajar de peso ya no vale la categoría de 80 tengo que entrar en la categoría de 75 tengo que bajar 5 kilos tengo un mes bien si yo estaba tranquilamente durante todo el año en mi peso a gusto sin pensar para nada en la comida estando feliz rindiendo muchísimo y de repente tenía esa noticia entonces desde el mismo momento en el que sabía que tenía que bajar de peso empezaba a generarme ansiedad es decir aunque ni siquiera había empezado el plan nutricional el simple hecho de que mi cerebro interpretara de que tenía que restringir esa dieta ya era suficiente para generar reactancia y esto está súper estudiado desde la psicología en el momento al ser humano el ser humano odia que le quiten libertad odia que le restringan en todos los ámbitos a por ejemplo un ejemplo muy absurdo yo cuando era pequeño y con mi familia pues tenemos una un hábito y el hábito de ver una película los viernes por la tarde no todos los viernes veíamos una película por la tarde era como la tarde de cine bien y claro yo era muy pequeño y teniendo por 10 11 años y había algunas películas que me generaban especial interés y eran curiosamente esas películas que tenían dos rombos pim pim sonaba eso al principio entonces mis padres no me dejaban ver esas películas y como no me dejaban ver esas películas pues yo tenía más ganas todavía de verlas no y entonces de repente era como que una película tenía dos rombos pim pim mis padres me dejaban quedarme y era como una satisfacción de guau qué bien no era como que la disfrutaba es el doble dices no tiene ningún sentido en una película normal no tiene nada especial pero el simple hecho de que te intenten quitar la libertad de una u otra forma te genera resistencia es decir tu cerebro hace todo lo posible para evitar esa libertad que te están quitando entonces cuando el simple hecho de ponerte a dieta ya es un toque de reactancia el simple hecho de ponerte a dieta ya es una coacción de tu libertad y por lo tanto tu cerebro va a poner en marcha mecanismos para sentirse libre de nuevo por ejemplo con ansiedad por ejemplo con sensación de hambre por ejemplo con sensación de atracones todo eso no es más que una reacción automática de tengo menos libertad lo sé y tengo que ser libre y esto sucede con todo en realidad porque por ejemplo tenemos más ganas de comprar productos o servicios que son escasos que son muy exclusivos reactancia sabemos que son exclusivos sabemos que son para poca gente y eso genera más sensación de querer tenerlos porque se nos está cortando esa libertad coches de lujo y este tipo de cuestiones pues generan eso precisamente entonces con esto lo que te quiero decir es que simplemente por el hecho de que te pongas a dieta y hagas una dieta estricta ya estás comprando papeletas para no cumplirla para poner en marcha mecanismos a nivel fisiológico y cerebrales para que justamente no cumplas esa dieta tan estricta simplemente por el hecho de serla entonces el mecanismo principal no está en querer hacerlo estricto está en que sea un proceso está en que seas permisivo es decir que dentro de que te das permiso para hacer ciertas cosas de forma flexible lleves un control más o menos de lo que estás haciendo en base a cuál es tu objetivo es justamente la clave no está en la rigidez está en la flexibilidad por supuesto llevando las cosas pautadas por supuesto si un profesional te puede llevar pues mucho mejor pero cuanta más flexibilidad más adherencia yo me siento 100% de acuerdo con esto y yo he sido bueno y tú me conoces a david un completo obsesionado de mi físico de mi estética he llegado a estar entrenando durante cinco o seis veces a la semana dos horas pensando que era el único camino he dejado de hacer planes también con mi gente cercana con mis amigos con mi familia simplemente por un físico y ponerme bien delante de un espejo y al final también el hecho de habernos visto entiendo en este caso y ver cómo hay un camino paralelo de que sí que es posible tener un buen físico una buena salud y ser feliz al mismo tiempo y es un poco también lo que intentamos divulgar o sea no es quiero empezar a mejorar mi físico y si quiero mejorar mi físico tengo que ser infeliz tengo que pasar hambre tengo pasar en sedad tengo que tener este sino que hay un camino paralelo de que sí que es posible que al final los caprichos que a todos nos gustan también pueden estar incluidos en esa en esa alimentación 100% de acuerdo mira de hecho esto tiene mucho a ver con nuestra educación desde que somos pequeños nos ha metido en la cabeza que el éxito los resultados son una lucha son sacrificios son esfuerzos son sudor son lágrimas y viene mucho que ver con nuestra educación a nivel general con la sociedad en general entonces claro te haces mayor y lo que asocias es que si quieres más progreso laboral tienes que estar más estresado tienes que sufrir más tienes que no dormir y es como a ver a ver nos han mentido por completo de hecho no creo que el camino a tener más éxito profesional sea estar estresado y no dormir es al revés es más sabemos hay amplísima evidencia que el estrés o el no descanso justamente afecta de forma contraria o sea tomas peores decisiones estás peor en tu día a día y un largo etcétera pues esto mismo pasa con la nutrición y con el entrenamiento es decir tenemos tan asociado que los resultados van unidos al estrés al sacrificio al sudor al dolor que es muy difícil de cambiar pero no es el camino ni mucho menos lo que es algo que tienes que aprender y tienes que pasar por ahí en parte totalmente david con todo lo que has logrado a día de hoy tienes 28 años si no me como verdad y hemos comentado pues los dos libros la domina más presa del mundo abrir un centro contar con millones de seguidores y millones y millones de visualizaciones en todas tus redes sociales cuál es el secreto pues yo diría que es constancia y disfrutar mucho de lo que haces tienes que ser muy coherente contigo mismo y disfrutar de verdad con lo que haces y es difícil esto se suena muy bien y dice sí ser coherente que parece fácil pero no es tan fácil porque porque es muy difícil dejar de hacer algo que te ha llevado hacia donde estás y desmontar el chiringuito que te llevó hasta allí por hacer lo que ahora te apetece y tú eres un ejemplo en eso te quiero poner como ejemplo a mí me pareció brillante por ejemplo tu caso en concreto porque tú eras marco en café sin embargo ya no eres marco en café dejaste de un lado esa parte del fitness simplemente porque ya no te llenaba porque ya no te motivaba tanto y te dedicas a otra cosa pues eso ese hecho de coherencia el dejar a un lado aquello que ya no te representa aquello con lo que ya no te sientes tan motivado y hacer lo que te apetece eso es dificilísimo porque es muy difícil desmontar un camino que te ha llevado hacia donde estás y que seguramente además sea tu sustento económico en relaciones personales en todo eso es complicadísimo pero pienso que es la clave principal de que las cosas salgan bien el otro día por ejemplo me preguntaba alguien david porque ya no haces vídeos en youtube y mi respuesta fue si hago vídeos en youtube pero si hago distintos antes por ejemplo pues yo subía vídeos y tenían un principio y un fin eran vídeos de cinco minutos seis minutos diez minutos y eran pues como un script no yo sabía exactamente qué es lo que tenía que decir y no me llena ahora mismo hacerlo así no me apetece entonces no lo hago no lo hago porque por coherencia porque no voy a hacer nada que no me apetezca nada con lo que no me siento identificado no lo hago sin embargo qué es lo que me llena qué es lo que me motiva qué es lo que a mí me gusta ahora mismo me gusta dar clase me gusta sentarme en directo durante dos horas y que llegue un punto en el que no tenga que pensar que te voy a decir te estoy aportando ya está me abro un canal y digo mira para ti lo que tenga entonces eso es lo que me llena el mismo es lo que me gusta entonces es un ejemplo por ejemplo es un ejemplo claro de cómo sigo haciendo contenido en youtube pero de una forma muy distinta porque porque la otra ya no va conmigo no me motiva lo cual no significa que no lo vaya a hacer lo podría hacer si me vuelva a motivar pero ser 40 con eso creo que es súper importante entonces al final va por ahí no el por ejemplo descubrir lo que me apasiona a nivel de marketing emprendimiento empresa el encontrar en ese punto pues todo ese crecimiento de toda esa parte transversal que ya me llamaba la atención pero el encontrar ese punto de unión pues para mí fue un punto fundamental entonces que implicado eso es implicado que evidentemente sigo hablando de entrenamiento nutrición y protección de lesiones porque me gusta todavía me sigue apasionando pero le doy un énfasis muy grande también a esta parte y hemos desarrollado programas como el club de 0 a 5 donde llevamos a miles de emprendedores porque por una cosa muy sencilla porque es lo que más me gusta ahora mismo entonces casi todo mi foco está ahí entonces creo que ser coherente y saber abrirte a lo que en ese momento te está llamando la atención y aprovechar esa motivación para construir hábitos y construir creo que es lo más importante es decir tienes que dejarte llevar y tienes que dejarte fluir no cohibirte en ese sentido porque cuando algo te gusta mucho lo vas a hacer con disfrute vas a generar una motivación grandísima por hacerlo y esa motivación te sirve para crear hábitos para ir mucho más deprisa y si lo haces bien puedes construir en eso para que si en un futuro en un año o dos años ya no te motive por lo menos que se haya quedado construido algo que pueda seguir funcionando y es como yo lo veo ahora mismo y no es nada fácil porque al final yo por ejemplo he estado muchos años en una figura que no me representaba que lo de marco en cacique habías comentado el que si a mí me sigue gustando entrenar alimentarme bien pero no me siento esa persona que disfruta divulgando sus entrenamientos esa alimentación en cuanto a mi perfil de vida fitness y yo he estado mucho tiempo viendo también en piloto automático sintiéndome que no era esa persona la gente viéndome como esa persona y pensando ostras es una parte mía pero que realmente no soy yo y he estado también muchísimos años viendo un piloto automático que seguramente muchas personas están o en trabajos que no les gustan o en vidas que no se sienten identificados identificadas y por estar en ese búlcline en el piloto automático si yo realmente animaría que la gente pueda dar un parón a hablar un poco valor un poco sobre su vida si está en un punto que les gustaría si no que es un poco lo que hice yo dije ostras he llegado a este punto quiero seguir así porque si no pueden pasar meses semanas años y años años y cuando te das cuenta se ha estado cinco años de tu vida 10 años de tu vida 15 20 los que sean en una vida que realmente no es la que disfrutaba así que bueno de aquí también un poco animar a esas personas a que den ese parón ya que realmente están en el camino que les gustaría o no que bueno qué barreras mentales has tenido que romper las que más te hayan costado y cómo lo has hecho ostias esa pregunta es amplia que por ejemplo que dos barreras mentales me diría que todas al final o sea simplemente el hecho de cada cosa que haces que te da mucho miedo al principio al final es romper una barrera mental o sea por ejemplo el simple hecho de abrir un canal de youtube y empezar a hacer vídeos aunque al principio fuera con la cara tapada ya fue una barrera no fue una resistencia enorme de no sé si debo si no debo esa vocecita ahí que te dice que lo tienes que hacer o que no el simple hecho de quitar esa cara tapada ese círculo negro cuando hacía mis vídeos al principio ya fue otra resistencia enorme otra barrera mental el simple hecho de que por ejemplo empezarán a dar igual las críticas también o sea todo es un proceso donde vas abriendo la mente y vas rompiendo un montón de barreras y al final te das cuenta de que avanzas una velocidad proporcional a cuántas barreras estás cargado por el camino como has logrado que te des un poco igual de lo que opine la gente lo comente porque al final cuanto más conocido eres cuanto más la gente te puede reconocer a más opiniones también te sometes como puedes dar ese clic decir vale me da igual lo que puedan opinar y realmente me encuentro en lo mío es fácil eso es una cuestión de comprensión es decir cuando a mí alguien me daba mucha acera o me daba mucha crítica pues lo primero que te viene a la cabeza es ay dios mío pero pero por qué que he hecho yo no que si lo hago con buena intención que he hecho yo para merecerlo porque a mí no porque a mí entonces desde el porque a mí es imposible imposible que llegue un punto en el que te dé igual porque te sientes una víctima no eres parte de la solución entonces para mí el punto importante fue empezar a comprender y darme cuenta de que cuando alguien te está atacando no te está atacando se está defendiendo es decir tú has hecho algo consciente o inconscientemente que a esa persona le ha herido le ha hecho sentirse menor le ha hecho sentirse pequeña respecto a ti y lo está reflejando con esa crítica pero hay un ejemplo que me gusta mucho poner y que además pongo con bastante frecuencia cuando me hacen esta pregunta que es el ejemplo de que tú eres un médico estás en un hospital y hay una persona que tiene un dolor de espalda gravísimo lleva varias semanas en la cama y entonces ese día pues da la mala suerte de que tú que eres médico no le puedes poner su dosis de morfina porque no queda pues por lo que sea no hay medicamentos y esa persona está sufriendo entonces tú que eres médico y vas con tu carpetita entras en la sala y claro esa persona pues te dirige todo tipo de improperios no eres un mal médico porque fíjate me duele muchísimo es tu culpa tú eres el culpable lo haces con mala intención eres odioso bueno a veces a ver o insultos varios tú que eres médico y no te tomas esa respuesta a lo personal tú que eres médico no dices ay dios mío porque a mí yo soy buen médico y tengo buena intención fíjate lo que me está diciendo no no porque porque comprendes es decir entiendes eres empático con cómo se está sintiendo esa persona entiendes que está sufriendo entiendes que le duele muchísimo entiendes que encima tú no puedes hacer nada cuando deberías poder haber hecho algo entonces desde ese punto de comprensión dices voy a enfrentarme tengo que justificarme voy a decirle que no tiene razón te callas y dices demasiado poco me están diciendo o sea ni soy capaz de imaginarme cómo le duele la espalda a esta persona demasiado poco me está diciendo pues es un poco lo mismo no cuando alguien te critica con tanta fuerza en redes sociales cuando alguien invierte un tiempo en hacer todo esto la pregunta no está en ay dios mío porque yo la pregunta está en qué coño le está pasando a esta persona o sea me encantaría comprender cómo es su situación familiar cuánto debe estar sufriendo y está pudiendo vivir de lo que está haciendo está frustrado respecto a eso cuál es la frustración real para que para que para que tenga que defenderse de esta forma y siempre 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 que alguien tiene este tipo de actitud contra ti es porque no está bien es porque no está bien es porque tiene una tristeza grandísima es porque se siente frustrado se siente pequeño tiene un problema familiar no está cumpliendo sus expectativas económicas siempre no vas a encontrarte con nadie que le vaya extraordinariamente bien y se dedique a atacar a otros porque no tiene necesidad de defenderse simplemente total yo me siento también bueno 100% de acuerdo porque si al final tú tienes un objetivo un para que algo que te desperte cada mañana con fuerza ilusión no dedicas tu tiempo a intentar destruir a otras personas te centras en que te vayan a ti las cosas y es más cuando ves a alguien que le van bien las cosas aunque sea de otro ámbito te alegras entonces 100% de acuerdo porque yo siempre que veo que a alguien le van bien las cosas en vez de pensar ostras qué mal esa persona ojalá le vea peor para sentirme bien conmigo mismo es como una falsa creencia entonces agradecer un poco siempre a las personas que le vayan bien las cosas porque si tú realmente estás pendiente de por qué este le va bien y empiezas a mal meter con alguna persona es porque realmente quizá no estás en el camino correcto totalmente a veces también que estas personas no no dicen algo tan tan tajante como ojalá le vaya mal sino simplemente tratan de justificar el por qué no pues seguro que ha hecho algo malo seguro que ya pero de esta forma tiene las patas muy cortas seguro que de esta forma no llega a nada de aquí a un tiempo tratas de justificar cuando entras en ese punto de justificación de tratar de bajar el valor de lo que está haciendo otra persona es un sentimiento de inferioridad clarísimo eso al final es una cuestión de autoestima total David es fácil valorar todo lo que has logrado y te dedicas también a agradecerte a ti mismo al punto al que has llegado porque a veces bueno a mí lo que personalmente me ha pasado es que cuando estoy metido en algún objetivo es vale este objetivo lo consigo el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente y llega un punto que dices estás consiguiendo un poco lo que te gustaría pero yo personalmente nunca he parado a intentar valorar y es algo que también me gustaría mejorar ¿te ha pasado esto a ti alguna vez? el hecho de agradecerte, valorar todo lo que estás consiguiendo los libros, el récord Guinness, todas las empresas que tienes montadas, todo lo que estás logrando ¿te ha pasado? Sí, intento ser agradecido a diario intento agradecer cada día pero no ha sido un proceso sencillo es decir, yo he vivido mucho tiempo en esa rueda de busco un objetivo, trabajo, 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 lo consigo venga, otra cosa busco el objetivo, trabajo, 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 lo consigo, otra cosa y el ejemplo, vamos, que te puedo poner es el récord Guinness ¿vale? el récord Guinness, el diploma, el cuadro del récord Guinness pues no voy a atrever a exagerar lo mismo se pasó tres años en un cajón sin abrirlo, lleno de polvo o sea, no le di ningún valor entonces tampoco es algo que tenga que ser así está claro que al final pues la dopamina funciona de esa forma la dopamina tiene que ver más con las expectativas de hacer algo con el proceso que con la recompensa en sí tiene más que ver con el verte haciéndolo que con la recompensa en sí pero tienes que valorar también lo que vas consiguiendo para no volverte loco y no te arreglas en esa rueda y al final puedes estar siempre metiendo en una rueda rueda de consigues, objetivo, objetivo, objetivo y claro, si tampoco te vas a disfrutar y hablar de todo lo que estás logrando entonces acabas que hice en un proceso de ansiedad de estrés, de querer más, más, más y es importante tener esa ambición pero también es importante también ser consciente de lo que estás logrando y estar agradecido David, una cosa que nos encontramos muchísimo como excusa o motivo para no cuidarse o para lo que sea suele ser la falta de tiempo, esa justificación ¿qué consejos puedes dar para aumentar tu productividad y para encontrar también ese tiempo que parece que es un poco escaso? Vale, yo te diría que no hay una falta de tiempo hay falta de interés, hay falta de que no es tu prioridad y ya está y lo primero es darse cuenta, es decir, no es que no tengas tiempo es que no es tu prioridad y está bien y sobre todo yo lo que intentaría es encontrarle un para qué a esa parte es decir, encontrarle qué beneficio aparte del beneficio general te vas a llevar por eso, ¿vale? por ejemplo, yo conozco muchos empresarios que no entrenan porque dicen que no tienen tiempo y no entrenan porque realmente, como digo, no es su prioridad sus empresas, sus proyectos son su prioridad de verdad a veces es difícil pues convencer a estas personas por ejemplo, desde el punto de vista de la salud oye, tienes que entrenar porque vas a estar mejor saludablemente aunque ahora te sientas bien, entrena sí, pero sigue sin ser su prioridad entonces creo que lo importante es entender la psicología de esa persona y tratar de darle un complemento mediante el ejercicio es decir, por ejemplo, tengo un caso real el otro día, a este amigo justamente yo sé que no va a entrenar por salud lo sé, porque se siente bien pero, oye, ¿sabías que he estado leyendo un par de estudios súper potentes en los que se ha visto que el ejercicio puede ayudar a tomar mejores decisiones? en los que se ha visto que reduce el estrés y esto te puede hacer que ¿sabes que simplemente dedicando media hora al día te va a ir mejor con tus proyectos? no jodas sí, sí, además es que se ha visto que media hora ya a nivel cerebral, a nivel de BDNF a nivel de ciertos factores neurotrofinas vinculado con el estrés que está súper estudiado, que eres mejor empresario simplemente por dedicar 30 minutos a entrenar al día no fastidies, tío sí, 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 vas a estar más tranquilo vas a procesar mejor la información vas a tener ese espacio para que la información que te está alborotando se ordene, porque vas a estar centrado únicamente en esa media hora en eso vas a ser más creativo vas a tener más foco es ir por la parte por la que la persona va a entender que va a ser más productiva porque cada persona tiene unos valores y unos intereses distintos entonces hay muchas veces que por ejemplo para ti tu valor principal es la salud y le tratas de meter a todo el mundo con cansador la salud entrena mamá por la salud la salud ya, pero es que sus valores pueden ser otros que pueden ser la familia es que a tu madre a lo mejor no le importa tanto la salud y para ella es más importante la familia pues a lo mejor la forma de que entrene es entrenar en familia o la forma de que el empresario entrene es si mejora su productividad entonces por eso es tan complejo porque al final tienes que entender qué motiva esa persona y para entender qué le motiva tienes que entender cuáles son sus valores principales e ir por ahí Exacto algo que nos encontramos muchísimo es por ejemplo trabajamos y acompañamos a muchas mamás o a muchos padres que dicen que no tienen tiempo porque tienen que bueno, trabajan tienen que atender a sus hijos obligaciones y yo siempre les mandamos un poco el mensaje de ostras, eres consciente también que si tus hijos o si tu entorno cercano o tus hijas te van a internar no solamente mejoras tu salud sino que también crecen y les invitas también a que cuando sean mayores también lo van a hacer porque han crecido con ese bueno, viendo eso al final está muy demostrado que un niño cuando es pequeño se fija mucho en sus padres ya que luego quizá en la adolescencia pues te puedes desviar un poco o no pero sí que si te fijas mucho en tus padres al final si tu hijo o tu hija te ve que estás internando que te cuidas no solamente mejoras tu salud sino que de forma indirecta invitas a tu entorno también a a que lo haga Exacto Aquellas personas que dicen también David no es mi momento para empezar a a cuidarme ¿qué les dirías? Pues depende mucho de la persona porque hay que hablar de forma específica pero en el caso por ejemplo de la madre que has comentado antes le preguntaría ¿y cuándo quieres enseñarle a tu hijo a que sea el momento? ¿quieres que tu hijo termine toda su vida pensando que no es el momento para mirar por él mismo? ¿para mejorar su salud? ¿para mejorar su capacidad? ¿para cuidarse a sí mismo? ¿querrías que tu hijo no encuentre nunca el momento para esto? ¿y entonces tú por qué? ¿no piensas que el hecho de que tú le hagas esa demostración a tu hijo le va a ayudar ahora que es joven? entonces eso sería el caso en concreto de esta mamá que tiene un hijo pero cada persona tiene sus circunstancias lo que está claro es que ¿cuándo va a ser el momento? ¿cuándo cumplas más años tengas otras responsabilidades cada vez te cueste más moverte cada vez tengas más dolores y más excusas? ¿o ahora que estás de puta madre y que puede ser un punto de inicio donde estás en tus plenas cualidades para hacerlo bien? ¿porque te sientes bien? ¿porque tienes buena movilidad? ¿porque tienes tiempo? Al final siempre decimos que no hay mejor momento que el ahora para invertir en ti ya sea en salud que es algo yo creo que necesario como en tus conocimientos en crecer como persona y una vez eres consciente de que ese es un camino que quizá no te gustaría ya es tu responsabilidad una vez tienes esa conciencia para empezar a invertir en ti en lo que sea en lo que decíamos en salud en conocimientos en marketing en todo y hablando un poco de esto David me gustaría ahora también preguntar ¿en qué estás metido? ¿qué proyectos tienes a corto plazo? luego también te preguntaré por el largo plazo pero ahora mismo ¿cómo estás ayudando a las personas? pues ahora mismo estamos como centrados en dos partes por un lado tenemos la parte de educación en el mundo del entrenamiento es decir entrenamiento nutrición salud psicología prevención de lesiones fisioterapia o sea toda esa parte que además tengo dos proyectos súper bonitos al respecto por un lado digamos que tenemos un proyecto que es Powerpositifresh con el que estamos ayudando a miles de personas en su parte formativa y además estoy súper contento porque hemos dado el primer paso al mundo universitario hemos lanzado nuestro máster universitario con la Universidad Francisco de Vitoria y ya es meter el pie directamente en la formación reglada entonces eso es brutal porque al final ya es meterse en un campo universitario en un máster es súper potente y esta parte me motiva muchísimo y la otra parte que me encanta es la parte que tiene más que ver con el emprendimiento y que tiene más que ver con el marketing de hecho nuestro proyecto estrella es justamente el club de 05 cifras en el que tú estás por cierto y para mí es apasionante es apasionante porque es ayudar ya somos más de mil personas emprendedores entrenadores psicólogos nutricionistas a que corten caminos a que vayan más deprisa o sea es cogerles de la mano y decirles con un plan de acción paso a paso semana a semana durante un año pues cómo emprender mejor cómo llegar a su audiencia cómo generar realmente un producto un servicio irresistible cómo ayudar mejor a las personas cómo entender a quién dirigirte cómo entender de qué forma transmitir tu ayuda publicidad facebook o sea todo 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 lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento y con el mundo de la empresa y el marketing digital pues compactado una formación que no es una formación es un plan de acción de un año y es brutal porque claro es lo que he dicho antes es juntar en un programa pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo transversal con ser mejor y ser mejor es ser mejor en todo es comunicar mejor es perder un montón de miedos es tener una visión estratégica mucho más amplia es redes sociales es publicidad es aprender a captar la atención es aprender a leer más deprisa a captar mejor la información a transmitirla claro es que es un todo entonces para mí es como uno de mis proyectos más apasionantes porque es lo que me permite ayudar a la gente de una forma totalmente transversal es decir es como darles todo lo que a mí me ha costado un montón de tiempo descubrir para que se acorten esos caminos es brutal y al final que son habilidades que sirven para todo el mundo y que no se piense la gente que pueda estar escuchando esto que va enfocado solamente a un entrenador a un nutricionista es más yo que estoy dentro lo veo son habilidades que te permiten impulsar cualquier tipo de negocio al final ¿para quién dirías que puede ser esto David? pues realmente es que contamos con todo tipo de personas en el programa desde informáticos ingenieros personas que se dedican a la costura a coser entrenadores nutris fisioterapeutas realmente de todo ¿por qué? porque al final cualquier persona puede emprender un proyecto y por supuesto cualquier persona puede emprender un proyecto en internet lo único es que no sabes hacerlo pues porque no has conocido a nadie que lo haga y te explique cómo hacerlo por ejemplo pues tenemos personas que como digo se dedican a la costura a hacer muñecos a mano cosiendo que cuando iban a entrar en el club nos preguntaron oye pero pero esto es para mí yo puedo y le dijimos joder claro que sí porque nadie que se dedica a la costura y hacer muñecos a mano se va a plantear hacer un proyecto que funcione en internet entonces estás sola y así ha sido empezó y vamos le está yendo espectacular ¿por qué? porque cualquier proyecto se puede hacer desde internet a cualquier proyecto se le puede aplicar marketing digital lo único es que claro te puede sonar a chino o te puede sonar muy raro si no conoces a nadie no tienes esa mentalidad que te haga verlo mira para mí la metáfora perfecta es el hombre de la caverna de Platón ¿vale? tú estás en una caverna y tienes un fuego y ves como figuras súper grandes ¿no? es como que ves ahí monstruos tal y cual pero que resultan solamente ser personas cuando sales fuera y ves que es gente paseando ¿no? pues claro cuando una persona por ejemplo se plantea por primera vez lanzar su proyecto en internet lo que está viendo son monstruos ¿no? lo que está viendo son figuras lo que está viendo es esos miedos ese no se puede con mi proyecto y a veces simplemente lo que hay que hacer es salir de la cueva o que alguien te saque de la cueva o que alguien te muestre el camino que es de verdad y te diga mira que no que no que sí que se puede que fíjate que la realidad está aquí fuera entonces yo lo veo así y de hecho no ha habido hasta la fecha ningún proyecto ninguno que se nos haya planteado que no hayamos conseguido darle salida en internet y proyectos de todo tipo desde entrenadores nutricionistas psicólogos desde informáticos ingenieros dibujantes músicos artistas gente que se dedica a la costura todo tiene salida pero tienes que salir de la cueva y ver un poco la realidad y juntarte con personas que lo puedan hacer y que lo estén haciendo para adquirir esa parte Con Sergi lo hemos hablado varias veces y es ojalá hace dos años cuando empezamos con este proyecto de Transformate la Vida hubiéramos tenido todos los pasos tan marcados como los tenemos ahora porque al final iniciamos el proyecto con una formación de un lado una formación del otro buscando buscando pero es que al final te marcáis paso por paso todo lo que hay que seguir rompéis todas las barreras mentales y dais realmente el camino 100% acortado para que pues empezara un proyecto tener resultados y que te pueda empezar a ir bien de forma muy muy rápida porque claro nosotros desde que empezamos el proyecto que empezaron los primeros ingresos pudo pasar tranquilamente año prácticamente año y medio empezar a monetizar ese proyecto entonces vosotros ya desde el primer día marcáis muy bien como poder hacerlo Si la gente en el club empieza a tener ingresos si se ponen con ello en serio las primeras dos o tres semanas ya están planeadas para que puedas recuperar la inversión ahora claro tienes que por supuesto comprometerte contigo hacernos caso y dejar de escuchar a esta vocecita que te está diciendo ay pero esto es para mí y hacerlo pero lo que buscamos principalmente con el Club 05 fue cómo lo hacemos para que una persona entre desembolse evidentemente la inversión que implica y rápidamente recupera la inversión para que se quite esa preocupación para que entonces desde ya tiene su cuenta cero y empieza con su proyecto entonces lo hicimos así lo que tú dices es hostia es que desde el principio ya la gente empieza a tener ingresos claro porque era el objetivo para que la gente sienta que lo puede hacer para romper esa barrera de y si no es para mí entonces si te pones en las primeras dos semanas ya estás facturando y a partir de ahí lo que te queda es un camino brutal de un año completo donde se te explica todo porque la diferencia respecto a formaciones sueltas es que aquí está todo es que tienes todo paso a paso desde cómo crear un producto desde cómo implementarlo desde cómo hacer tu propia plataforma para alojarlo desde cero desde cómo o sea todo 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 desde cómo hacer vídeos de máxima calidad desde cómo poner en funcionamiento de publicidad desde cómo hacer audiencias para que esta publicidad funcione todo para que sea irresistible webinars otras estrategias claro entonces es primero rompes la objeción de que no es para ti facturas recuperas la inversión súper rápido por eso la gente la recupera tan rápido y después tienes todo un proceso de un año para nutrirte a saco y para tener un conjunto de conocimientos que ya se quedan para ti para siempre total David yo estoy yo que estoy dentro juntamente con el equipo sé la auténtica pasada que es una persona que pueda estar ahora escuchando a mí me gustaría dejarle abajo la opción de que pudiera acceder entonces qué podríamos dejar por aquí abajo la gente que lo esté escuchando o viendo genial mira no permitimos que entre cualquier persona ahora mismo el club pero no por nada sino por dos cosas uno porque tenemos que hablar primero con esa persona para darnos cuenta de si le va a ayudar es decir no queremos que entre nadie que después no podamos ayudar y lo segundo pues que es una persona que tenga la actitud de que realmente pues se pueda enfrentar a todo y que pueda recuperar la inversión entonces no dejamos que la gente entre sin más sino que desde hace un tiempo entrevistamos a cada persona para que oye pues de forma honesta planteanos tienes una idea no tienes una idea bueno cuéntanos sobre ti nos cuentan un poquito y a partir de ahí decidimos decidimos pues si se le va a poder ayudar para que puedan entrar decidimos si a lo mejor oye pues es una persona que no está en ese momento hay personas por ejemplo que por lo que sea pues tienen una actitud muy negativa muy victimista pues no es el momento para estas personas porque emprender justamente es el proceso contrario es el proceso de asumir responsabilidad entonces tenemos que detectar a esa gente porque si tú eres una persona que ahora mismo tienes una actitud victimista primero tienes que hacer un trabajo previo antes de entrar en un sitio como este porque vas a tener que llevar un conjunto de cosas y dar el salto a un conjunto de cosas que desde un punto de vista de víctima no lo vas a poder hacer entonces primero hablamos con la persona oye cuéntanos sobre ti tienes una idea no la tienes no pasa nada porque no hace falta que la tengas te vamos a explicar cómo llegar a esa idea y cómo ponerla en marcha pero sí que hace falta que veamos esa predisposición sí hace falta que veamos un conjunto de valores para que sintamos que podemos ayudar entonces ¿cómo lo hacemos? pues simplemente pasamos una entrevista normalmente le ponemos un precio chiquitito que además se devuelve después es simplemente un precio de filtro ¿no? que suelen ser entre 11, 17, 27 euros casi siempre 17 y pues es un primer filtro ¿no? de que oye pues vamos a hablar personalmente contigo con nuestro equipo pues no queremos que cualquiera agende una llamada porque es gratuito y después nos deje colgados entonces ponemos un pequeño filtro 17 euros tú asistes a la llamada hablas con nuestro equipo y después se te reembolsa entonces si quieres lo que podemos hacer es justamente eso este dejó el enlace para hablar con el equipo es un precio simbólico de filtro de que no todo el mundo que vea esto pues se tira ahí a reservar horas y a molestar al equipo si realmente no están interesados y ya está total pues parece genial dejamos ahí el link y también decir que nosotros también nos sumamos a eso y regalamos también para esas personas una guía gratuita para que se puedan poner en forma desde casa totalmente gratis juntamente también a esa llamada para que puedan acceder le dejaremos todo por abajo que bueno David ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en estos últimos años? una aprendizaje que te haya impactado mucho que te haya marcado digamos un antes y un después ¿cuál nos podrías decir? pues te diría sin duda que con el tiempo aprendes a que no tienes ni puta idea de cómo funcionan las cosas es decir normalmente pues si he hecho la vista atrás al David del 2012 o 2013 pues hacía demasiados juicios de qué estaba bien ni que estaba mal juicios en base a mis preferencias personales no me refiero a juzgar a alguien me refiero a por ejemplo te pasa algo se te estropea el coche ay Dios mío es que fíjate esto está muy mal simplemente intuyo que está mal porque no encaja con lo que para mí debería haber pasado que si el coche funcione pero claro con el tiempo son tantas veces las que me he dado cuenta de que cada cosa que me ha pasado después tenía un porqué mucho más importante que ya no hago ese juicio previo de que está bien que está mal te pongo el ejemplo de antes imagínate te estropea el coche y justamente pues semanas después yo que sé con el coche mismo ibas a ir a un sitio y ocurre algo mucho peor o te dejan ahí en cuarentena no puedes sacar el coche lo que sea pues bueno al final dices no tienes ni puta idea o sea no sabes qué es lo que va a ocurrir no sabes cuál es el mejor plan para ti entonces pues simplemente ha pasado y ya está esto por ejemplo me pasó mucho también bueno me ha pasado en un montón de cuestiones por ejemplo y con el centro yo casi me arruino abriendo el centro y claro cuando yo estaba con ese proceso pues era como ay Dios mío qué está ocurriendo por qué a mí por qué a mí por qué me está pasando esto y lo cierto es que después pasa el tiempo y te das cuenta de que era lo mejor que podía ocurrirte de que si no hubiera pasado por ese proceso no sería quien soy no hubiera aprendido tantísimas cosas y con el tiempo a posteriori con retrospectiva te das cuenta de que no hubiera podido ocurrir nada mejor pero claro tú en el momento no lo sientes así no estás preparado no sabes verlo sientes que todo es una mierda tal y cual entonces como ya me ha pasado tantas veces pues el mejor aprendizaje que me llevo es que ya no juzgo si lo que está pasando está bien o está mal sino simplemente pienso habrá algún aprendizaje que ahora no soy capaz de ver total y de todo se puede aprender que muchas veces cuando algo no sale como nos gustaría nos frustramos lo podemos ver como un fracaso y al momento nos puede pues hacernos sentir muy mal pero siempre cuando pasa el tiempo se puede sacar algo bueno de todo algo también que me impactó muchísimo no lo he contado nunca es un día que me levanto por la mañana me contaron que un gran amigo mío se había muerto no se había despertado por la mañana y dices ostras como puedes sacar un aprendizaje de eso es algo drástico y realmente ostras pues lógicamente ojalá no hubiera pasado porque era una persona muy cercana pero cuando pasa el tiempo pues sí que me he dado cuenta que un hecho tan fatidio como es este te ayuda luego pues a valorar más tu día a día las personas queridas a decir te quiero una persona que antes quizá no lo hubieras dicho nunca porque en principio pues queda dicho entonces de todo se puede aprender y lo que podemos ver en un fracaso en algún momento siempre puedes sacar alguna cosa positiva y yo conecto 100% en lo que has dicho David qué buena me gustaría ahora hacerte una pregunta así un poco diferente si pudieras tomarte un café con una persona que admiras o te gustaría tomártelo pero que aún no conoces personalmente con quién con quién lo harías y por qué ostras tío no sabría decirte hay muchas personas a las que invitaría un café no tengo ninguna en especial hay muchas con las que lo haría también ser ganas de conocer a gente y querer puede ser una persona que esté viva que no lo esté la que quieras si no hay ninguna en concreto no no tengo ninguna en concreto hay muchas que se me vienen por la mente pero ninguna en concreto sabes qué pasa sabes qué pasa que si tengo esa persona en concreto pues se lo hubiera dicho y ya está también también y en ese café David si pudieras tomarte un capricho dulce o salado qué es ese capricho que le gusta a David que siempre que puede le apetece tira para él pues a lo mejor me tomaría una palmera de chocolate blanca o negra yo diría negra yo había abusado mucho de palmeras de chocolate en los recreos siempre tenía ahí la máquina y tiraba tiraba por ahí David ahora una pregunta un poco más sentimental o cercana si ahora mismo tuvieras el poder de lanzar un mensaje al mundo que todo el mundo mirara al cielo y viera un mensaje que tú pudieras dar y que todo el mundo lo pudiera entender independientemente del idioma o lo que sea qué mensaje te gustaría lanzar ahora al mundo pondría en grande que que todo pasa que todo pasa porque tengo un buen amigo y mentor que me dijo esto una vez y es 100% verdad es decir que si estás muy jodido todo pasa o sea que vas a salir ya está como siempre y si estás extraordinariamente bien que todo pasa que tengas los pies en el suelo que no te olvides de donde vienes que no te olvides de la realidad de la gente que ha estado ahí porque va a pasar también con mucha probabilidad que bueno nunca lo había pensado y ya sea para mal o para bien ostras me gusta muchísimo y toda la razón al final cuando puedes estar muy mal siempre acaba viendo luz o cuando estás muy bien ojo porque también las cosas se pueden girar y bueno muy potente David ahora vamos acabando un poco ya con la entrevista hacemos siempre unas dos que son bastante iguales la primera es que te gustaría preguntarme a mí vale ¿por qué el cambio entre Marco Encafit y Marco Encamind? ¿qué detonó para que eso ocurriera? pues la verdad que es una cosa que siempre le he dado le he dado vueltas en mi cabeza yo cuando lo publicaba Marco Encafit ya el último tiempo me gustaba mucho más compartir temas de mentalidad crecimiento personal que lleno mi vida fitness solo también pues por ser un poco coherente conmigo mismo y no sentirme identificado con una figura que si me había dado pues visibilidad me había dado ingresos marcas etcétera pero llega un punto que dices ostras si lo que estoy haciendo no me llena y no me da felicidad ¿por qué continuar con ello? y el primer paso que hice fue no compartir nada más sobre mi estilo de vida fitness y luego pensé ostras pero si a ti realmente te gusta compartir yo soy una persona que aquellas cosas que aprendo o sea me hierve la sangre para comentárselo a un amigo o a gente cercana o a compartir letalmente ponerme la pantalla grabármelo y compartirlo al mundo y tenía muchísimas ganas de compartir pues lo que estaba aprendiendo lo que estaba más metido que son temas de mentalidad crecimiento personal que siempre me he sentido que es una figura que una forma de pensar que va muy dentro de mí el hecho de aprender sobre crecimiento personal que iba compartiendo pues que realmente me apetecía de hacerlo de forma masiva pero no lo hacía porque me frenaba el hecho de que tú eres Marc Cuencafid incluso gente cercana gente que conocía ya te dicen Cuencafid no te dicen ni por el nombre sino que te anclan a una personalidad y yo sentía que siguen lo que te comentaba al principio a mí me gusta entrenar disfruto de ello pero no hasta puntos de compartirlo entonces bueno como siento identificado con otra persona y quiero compartirlo pues adiós a Marc Cuencafid bueno adiós es una figura que la gente tendrá y podrá consumir si quiere pero no soy figura con la que me siento identificado y como tengo pasión por compartir aquellas cosas que aprendo y que creo que pueden ayudar pues al final di un clic rompí con ello y dije ostras vamos a ser realmente alineados con tus pensamientos al final tú puedes pensar de una forma pero si no actúas de la misma tu cabeza va por un lado y tus acciones por otro entonces vamos a alinear esos pensamientos con tu forma de hacer y llevarlo a un mismo camino y ese fue un poco el motivo que bueno y la segunda sería que como vas a ayudar a partir de ahora a la gente con lo que haces bueno la forma en la que estamos ayudando a las personas primero tenemos un contenido gratuito que ofrecemos a nivel de entrenamiento nutrición mentalidad y enfocado ya a Marc Cuencafid cómo voy a hacer es todo aquello que vaya leyendo y aprendiendo que crea que pueda ayudar lo voy a lo voy a compartir me sigue gustando el entrenamiento nutrición mentalidad de otra forma lo compartimos por transformarte la vida pero en cuanto a marca más personal de Marc Cuencamine es aquello que lea aquello que aprenda aquello que pueda ayudar me voy a grabar lo voy a compartir y a partir de ahí pues todo lo que vaya viendo de oportunidades que puedo hacer para llegar a más personas lo intentaré hacer pues siempre con la afinidad de ayudar y llegar a más personas que bueno tío alegro mucho David ya estamos haciendo la última pregunta y es ¿a quién retarías para venir aquí en el podcast de Transformate la Vida para que venga un futuro? ¿qué persona crees que puede ser interesante? pues yo invitaría a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario es una persona que cuando conoces en las distancias cortas es espectacular tiene una mentalidad increíble y creo que va a sumar mucho a a este tipo de entrevistas así que le invitaría genial pues queda dicho ya nos pondremos con él en contacto y bueno David muchísimas gracias por esta entrevista del podcast he disfrutado muchísimo decirle a toda la gente que la ha estado viendo que tiene abajo pues esa opción también de la llamada con tu equipo para poder acceder al club de 0 a 5 también la guía gratuita David muchísimas gracias por dedicar tu tiempo y a estar aquí y nada a todos los oyentes pues decir que tendréis abajo toda la información y en redes sociales de David y para poder acceder a todo lo que hemos estado comentando y David muchísimas gracias otra vez por haber estado en ese tiempo con nosotros encantadísimo tío un placer y muchas gracias a los que nos están escuchando hasta aquí hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!